¡Rebelde! En alemán, ¿cómo puedes expresar que estás haciendo algo al mismo tiempo que otra cosa? Puedes usar la palabra während. Zum Beispiel, während ich arbeite, trinke ich café. Mientras que estoy trabajando, tomo café. Pero no confundas während con solange. La palabra solange en alemán se refiere a un espacio de tiempo. Zum Beispiel, solange ich auf dem Bau arbeite, trinke ich café. En este tiempo que estoy trabajando ahí en la construcción, a veces tomo café. Pero cuando ya no trabajo en la construcción, ya no tomaré café. Aquí, auf dem Bau arbeiten, significa trabajar en la construcción. ¡Rebelde! Muchas veces el significado de las palabras depende de su contexto. Así que si quieres que te explique el significado de una palabra, mándamela con el contexto, con todas las frases donde has visto esta palabra. Y si quieres que te responda todos los días y directamente a tus preguntas, inscríbete a mi curso. Puedes escribirme al 0051-975-400-190 o darle clic al link que dejo en las historias. Nos vemos en tu primera clase. ¡Ves bald!